Bien, seguimos haciendo las integrales por método de sustitución o cambio de variable. En este caso vamos a ver que tenemos aquí la integral de 3x-3 por la raíz quinta de 5x cuadrada menos 10x más 9 y todo eso elevado al cuadrado diferencial de x. Ahora, como hemos venido trabajando, lo más fácil aquí es poder obtener para nosotros una expresión u, que al momento de factorizarla se pueda complementar con el otro término y así poder integrar en términos de u y diferenciales de u. Ahora, en este caso normalmente vamos a escoger la expresión que más términos contenga para que esto sea mucho más fácil. Por ejemplo, agarramos a u a 5x cuadrada menos 10x más 9 y la derivada de esto sería 10x menos 10. Todo esto por la diferencial de x, así como lo tenemos acá. Ahora, la expresión de acá, lo más fácil antes de comenzar sería factorizar al 3. Si yo factorizo a 3, esto me quedaría como x-1 por la raíz quinta de 5x cuadrada menos 10x más 9 y todo eso al cuadrado. Tal como está acá, diferencial de x. Sacamos al 3 del lado izquierdo de la integral y nos quedaría 3 por la integral de x más menos 1 por todo esto. Ahora, si todo esto acá adentro tenemos a u, yo puedo expresar esto como la raíz quinta de u elevado al cuadrado. Ya, aquí nos falta el diferencial de x. Ahora, ¿cómo hago para que este x menos 1 por la diferencial de x se parezca a este? Ya, a simple vista vemos que lo único que nos hace falta es un valor de 10. Multiplicar esto por 10, o sea, yo pongo el 10 aquí y divido sobre 10 para no alterar, en este caso, mi integral. Entonces, haciendo este paso, aquí nos quedaría 3 décimos la integral de 10x menos 1 raíz quinta de u cuadrada de x. Ahora, si yo multiplico 10 con x y luego por menos 1, vamos a obtener la expresión de acá. Por lo tanto, esta integral se va a colocar de la siguiente forma, o sea, 3 décimos, aquí nos va a quedar esta raíz quinta de u al cuadrado que lo puedo expresar como u, fíjense bien, lo puedo expresar como u a las 2 quintos, ya, por la diferencial de u. Ahora, integrar esto es mucho más fácil, aquí nos quedaría 3 décimos, y aquí sería u a las 2 quintos, más un entero que lo puedo expresar como 5 quintos, y lo mismo hacemos en la parte de abajo. Y su constante de integración. Por lo tanto, aquí nos va a quedar 3 décimos, aquí nos quedaría u 2 quintos más 5 quintos, esto nos daría 7 quintos, abajo también nos quedaría 7 quintos. Aquí tenemos que aplicar la ley de la torta, y si aplicamos esta ley de la torta, nos va a quedar aquí 10 tres décimos, y aquí nos quedaría el 5 u a las 7 quintos, y abajo nos quedaría el 7, más la constante de integración. Ahora, esto nos daría aquí, este 3 con este 5, podemos multiplicar, serían 15, este 10 con 7, que serían 70, y aquí nos quedaría u a las 7 quintos, más la constante de integración. Esto lo puedo expresar de una vez, como la raíz quinta, la raíz quinta de la expresión u, que en este caso es 5x cuadrada menos 10x más 9, todo eso elevado a la 7, ya, más la constante de integración. Y esto vendría a ser prácticamente la integral que tenemos aquí al principio. Gracias. Gracias.